...telefónica de la mañana en un día donde amanecimos con la noticia del desalojo en la ciudad de Ushuaia en lo que tiene que ver con este acampe que llevaban adelante trabajadores y trabajadoras estatales frente a casa de gobierno para conocer cuál es su mirada, lo tenemos en línea a Marcelo Córdoba Secretario General de AT Seccional Río Grande. ¿Cómo estás Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días chicos. Bueno, conocer cómo conociste esta noticia, cómo te llegó la información y si están evaluando algún tipo de medida por parte de ATE desde la Seccional Río Grande. Sí, mira, no tenemos precisiones del hecho, pero sí, bueno, ya es un valga de repudencia y ya es un hecho de que, bueno, se llevó un desalojo frente a la Casa de Gobierno estamos profundizando un poco los detalles y las informaciones, pero claramente desde ATE repudiamos la acción policial nosotros creemos que el tiempo democrático no es lo mejor que nos puede suceder y que obviamente no estamos en absoluto para nada de acuerdo con este accional. ¿Se manejaba algún tipo de información en el día de ayer Marcelo sobre esta posibilidad de desalojo? ¿Te habían informado algo desde la ciudad de Ushuaia o crees que fue de sorpresa? Mira, nosotros ayer tuvimos un día bastante complejo porque estuvimos de asamblea informativa toda la mañana en nuestra organización con delegados y congresales y viajé a Toluín a partir del mediodía y volví a la tarde y no tuve la posibilidad de estar comunicándome con los compañeros pero no, no, no teníamos ningún dato sobre lo que ha sucedido. ¿Qué crees que va a suceder ahora o qué postura intuís que va a tomar la unión de gremios a partir de ahora? Yo como siempre digo, los dirigentes debemos ser responsables y hacernos cargo de las decisiones que tomamos y cuando nosotros tomamos la decisión de retirarnos de la CAMPE porque entendíamos que los derechos trabajadores también se defienden se defienden o se entregan en una mesa es decir, entendíamos claramente eso y hoy estamos discutiendo algunas cuestiones que son clave para el futuro de nuestro sistema previsional y asistencial que amerita una agenda profunda, seria y respetuosa tanto como parte del gobierno y como parte de los que participamos esto puede tener resultados o no pero es el ámbito que nosotros decidimos orgánicamente y se respeta yo no lo voy a inducir a otra organización gremial que haga lo mismo que nosotros y mucho menos nosotros, Marcelo, que nos induja, quiere inducir otra organización gremial Marcelo, ¿ha habido avances en lo que tiene que ver con la mesa técnica, con estas negociaciones y estas charlas con el gobierno provincial en este tiempo? Mira, el avance es claramente cuando democráticamente pueden sentarse dos partes a partir de ahí es un avance lo que debe entender, se debe entender que la situación de Ipausa es una situación muy delicada y debe tener el trato de esa condición es decir que el volumen el volumen de la cuestión de la obra social y de la caja asistencial en cuanto a lo político es profundo es decir que esto no se resuelve en 30 y 60 días si no queremos tener problemas los últimos, de acá para 10, 15 años el pensamiento de Aten es que nosotros está intacta todas las posibilidades de recuperar el sistema pero un sistema que ha venido vapuleado los últimos 10, 15 años no lo podemos resolver en 60 días nosotros buscamos la sustentabilidad para que este sistema no tenga problemas los 10, 15 años para adelante porque de ese modo van a poder beneficiarse con la jubilación todos los trabajadores estatales que estén en condiciones para jubilarse de acá para 15 años que nada más y nada menos hay un mal llamado megapase 1, megapase 2 esos compañeros en algún momento que son más de 5.000 van a estar todos en condiciones de jubilarse en el mismo tiempo y si no se trabaja con ese pensamiento ahora tendremos muchos más problemas y mucho más profundo el día de mañana y acá no se salvan ni los jubilados ni los jubilados no se salvan ni los activos no se salva nadie por eso hay que tomar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad para que definitivamente podamos resolver el fondo del tema Bien, Marcelo por último y una breve reflexión en lo que tiene que ver con mañana día de la provincia y esta movilización también esta concentración pautada para las 11 de la mañana en la Plaza de las Américas en lo que tiene que ver con el tarifazo al gas Bueno, nosotros obviamente como lo hemos hecho siempre en nuestra organización en cuanto a alza de precios de la canasta familiar básica hemos reaccionado de forma natural con el tarifazo que ha impuesto el gobierno nacional y que creemos que es un ataque a la clase obrera nuevamente venimos de sufrir una devaluación del 50% que hoy produce una inflación que ronda el 40% a esto se le suma este tarifazo que ya no hay salario de la clase obrera que aguante y que pueda resistir esto creo que el gobierno nacional se ha equivocado profundamente en ir por el salario y por el costo de los trabajadores la movilización de mañana ha sido trabajada estamos trabajando justamente en estos momentos para que el pueblo el ciudadano, el vecino los trabajadores podamos demostrar este descontento y para demostrar este descontento hay que salir a la calle por eso ARTE va a concentrar en San Martín y Prefectura Naval con todos los vecinos que quieran participar que los invitamos y que tienen que estar porque esta es una causa común para marchar a la Plaza de las Américas a todos en la barriada de Chácara 4, Chácara 2 y barrios aledaño le decimos que a las 10 de la mañana vamos a estar en Prefectura y San Martín para marchar todos juntos hacia la Plaza de las Américas haciéndole ver el descontento al gobierno nacional y que no estamos dispuestos los trabajadores ni los vecinos a sufrir otro ataque más a la economía de caro de barrio Muy bien Bueno, Marcelo muchas gracias por atendernos en esta mañana estamos atentos también a lo que vaya surgiendo y mañana obviamente como trabajadores de la universidad y también la radio va a estar presente en esta movilización que estimamos va a ser masiva ¿no? Eso es lo que esperamos acá no hay excusa para nadie ni para los empleados estatales municipales entes autárquicos población en general mañana no hay excusa más allá que mañana se cumplen 25 años de la provincialización de nuestra tierra insular como es la isla de Tierra del Fuego también hacerle honor a este acto democrático ocurrido hace 25 años y es un día especial claro que sí y también especial y emotivo así que le pido que salgamos a la calle a los compañeros para que el gobierno nacional entienda que en Tierra del Fuego con el gas no se jode no se jode porque es un elemento vital para la sustitución